Por cuarta ocasión estudiantes universitarios de Norteamérica están en Masaya, compartiendo clínicas para niños y jóvenes que practican el deporte del béisbol. Asimismo, estarán jugando con equipos de mayorá, también softball, con un team de la alcaldía de la Ciudad de las Flores y con la novena del equipo San Fernando. Los visitantes son del estado de Indiana y pertenecen a una iglesia evangélica, pero a través del béisbol logran servir a Dios y a la población. Estrechar esos lazos de unidad, de solidaridad y de compromiso humano por potenciar el amor a Dios. El recibimiento de la delegación se llevó a efecto en el auditorio municipal, que se ubica donde funcionó la bodega del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, en la Ciudad de las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.